¡Ey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Mínimo y hoy estamos en un nuevo vídeo de LSPDFR con la Guardia Civil, pero a diferencia de otros episodios, esta policía es muy diferente. Como veis tenemos a Roberto a nuestro lado, que parece que se ha puesto moreno, y aquí tenemos los vehículos. Os lo voy a enseñar. Aquí tenemos un Satexeo, que esto ya lo habéis visto en otro episodio. Aquí tenemos el nuevo Citroën C4 Aircross, que este, es que este me encanta. O sea, luego tenemos el nuevo C4, diría yo. El corte, pero hoy tenemos estos vehículos que tengo que decir que los ha creado Carlo Luca, la verdad es que son maravillosos, o sea, es que mirar esto. Que bueno, aquí más o menos estoy haciendo un poquito de spoiler de los vehículos que van a ver estos días. Tenemos el Gears y luego tenemos este de aquí, que de aquí ya digo que tengo muchos episodios pensados. Dicho esto, hoy iba a hacer directo, o sea, iba a hacer directo, iba a hacer un vídeo con este vehículo, pero es que le tengo muchísimas ganas a este coche de aquí. Y a lo mejor deberé de reiniciar, porque fijaros cómo está el mapa. Que por cierto, hay un comando que se llama Clear, mirad, lo enseño. Se llama Clear World, que básicamente como que te limpia un poquito las texturas, y que bueno, que ahora hago así, y vuelvo a enfocar, y se, ¿veis? Y se destroza. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver qué servicios nos hacen. Dice que han robado un vehículo con una licencia. Que por cierto, eh, tengo nuevos pets, ¿vale? De... Es que cuando se rompe esto... Mira, mira, ahí han parado... La Guardia Civil había parado a otro. Vale, mira, diría que es aquel de allí. Creo que se va. Sí, va, es que me da mucha rabia que se rompan las texturas, eh. Ay, 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 que me da... Vale, a ver si me hace caso. Pues que por dentro es... Vale, este, eh, las texturas se rompen, eh, básicamente porque al instalar algunos modelos o algo así, pues... Como que, bueno, ya me entendéis. Como que se corrompe un poquito el mapa, pero se la acaba de pegar. Vale, no, 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 no. No me lo puedo creer. ¡Alto policía, Roberto, por Dios, sígueme! Necesito refuerzos. ¡Necesito refuerzos! ¡Alto policía! Buah, es que se me está yendo, eh. Ahora, creo... Que Roberto viene detrás, mira, y viene bastante rápido, eh. Mira, mira. Uy, va, lo siento. Sí, hombre, pues corred vosotros, yo os cojo el coche. Buah, 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 que me quieren pegar a mí ahora. Vale, se mete por ahí. Yo tengo que dar la vuelta. Vale, creo que si me meto por aquí, doy la vuelta. Sí. ¡Oh, no! A ver, chaval. Hostia, qué guantazo que le he... Qué guantazo que le he pegado. Ay, Dios. Vale, voy a ir a buscar un momento el coche. Vale, bueno. Y justamente, chicos, se me ha crasheado. No sé por qué, pero creo que aquí ya no está... Ya no estará. No, porque estaba por aquí. No pasa nada. Quitamos las luces. Y nos vamos a mover a otro sitio que no haya tanta gente. Vale, pues... Después de un rato, estaba dando vueltas por aquí. Que he tenido que reiniciar el juego. Bueno, también porque se me había crasheado. Pero estaba comprobando, ¿sabéis? De que... ¿Veis? Es que se me rompe. Se me rompe el mapa. Y de verdad que no sé cómo solucionarlo. Uy, sí tengo a los compañeros aquí atrás. Bueno, pasa, pasa. Ya os sigo yo. Vale, dicen que aquí han reportado que es una... Vale. No sé si... No, no viene. Ah, míralo, míralo. Vale, pues nada. Pues el sospechoso está huyendo de mí. Buah, pero es que eso corre muchísimo. Vale. No sé si he pedido refuerzos... Vale. Creo... Mira. Vamos a pedir que coloquen... Que coloquen pinchos... Pero es que no sé dónde los han colocado. Por Dios. Vale, pues nada. Necesitamos... Refuerzo. Vale. Han puesto los pinchos en otro lado. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que lo persigan. Mira, 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 mira. Uy, go, de un digo a ese. ¡Uy, go! Venga, 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 venga. ¡Tú! Sal de ahí. Sal de ahí con las manos arriba. Pero vamos, ya. No corras, no corras. Ahí quiero. Venga, te quiero ver en el suelo. En el suelo. Perfecto. Ya lo detengo yo, chicos. ¡Ah, no! Que hay otro. ¡Ostras, tú! Ese no me había dado cuenta yo, ¿eh? Bueno, vamos a registrarlo. ¡Uy! Que me he sentado. ¡Uy! Que no sabía que me pudo sentar. Guay, es que mirad la que hay aquí montada, ¿sabes? Uno, dos, tres, cuatro vehículos, una pistola, una pipa de mentafetamina. Perfecto. Pues... ¿Os lo lleváis? ¿Os lo lleváis vosotros? Vale. Ahora mismo... Vale. Vale. Creo que se lo llevan ellos mismos, ¿eh? Eh... Aún así... ¡Ay, no! Que he cogido ahora al compañero. Disculpa. Eh... Vamos a pedir que se lo lleve la grúa. Y... Roberto... Vale. Roberto estará conmigo. Eh... Caballero. Vale. No me hace falta que venga. Eh... Caballero. Bueno, caballero. ¡Compañero! A ver si me hace caso. Pues... Pues no me hace caso. Compañero. No. Vale. Pues... Roberto, vámonos. Pues nosotros ya hemos acabado aquí. Vale. A ver si me dejan pasar, por favor. ¿Me dejáis pasar? Gracias. La verdad es que este coche me gusta demasiado, ¿eh? Me gusta mucho. Sí, pues... Ahí...